...de ver la lucha por el campeonato mundial de parejas de World ingresando los retadores Pedro, los forjadores de la oscuridad Angelus y Cárcamo y como lo acabamos de ver amigos, ellos son los ex campeones y precisamente esta noche tienen su revancha la oportunidad de terminar la segunda temporada como los campeones en pareja de World impresionante la entrada, bola de fuego por parte de Cárcamo que lo tiene también de compañero Angelus un muy buen equipo estos panameños que se enfrentarán ahora sí por el título mundial de parejas de World y aquí vienen amigos, los campeones pero primero la primera mitad de los campeones el cuervo es el hombre que tiene, es el único lazo dice él, entre el mundo de los vivos y el tormento de los muertos el juez del juicio, el jurado y la condena el cuervo y ahora amigos, viene la escultura perfecta Mike Honecker esto es Noche de Campeones a través de Canela TV en World Superestrellas del Ring vamos a instruirnos ahora y si en lo que será la lucha por el campeonato mundial de pareja revancha establecida dentro de los contratos de los panameños que lo perdieron entre tremenda pareja que es el cuervo juego, juego, sushi, llama a los bomberos esto es War, Noche de Campeones el próximo encuentro lucha estelar de este programa por los campeonatos mundiales de War presentamos primero de Panamá, Team Panamá ex campeones mundiales en parejas él es el forjador del dolor Cárcamo y Ángelos retadores y en esta esquina representando a War y a Ecuador los campeones mundiales en parejas el poder de Ecuador Mike Punisher y el hombre que ha regresado a su casa War él es Cuerpo Amigos todo listo para esta lucha por los campeonatos en parejas de War los campeones Cuervo y Mike Punisher defienden entre los forjadores de la oscuridad Ángelos y Cárcamo lucha estelar aquí en Noche de Campeones a través de Canela Jorge Zapatero Zapata Zapata les saluda en conjunto con mi compañero de Mil Batallas Pedro Palizapalis y nos acompaña también el hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich vamos a entrar a las acciones así que nos quitaron los títulos se van hoy a Panamá así es nos traemos de vuelta y a ti también cruce de palabras en el medio del ring tanto el cuervo como Mike Punisher actuales campeones se les burlan y ahora van a ver a ver quién inicia las acciones amigos han sido luchas por los títulos y también luchas internacionales cabe recalcar que el campeonato extremo está en manos panameñas en PYD y hace unos momentos se coronó campeón crucero en alemán Little Smith será que ahora los títulos en pareja caen en manos de panameños entramos entramos a las acciones tomando acción tremendo lazo segundo lazo muy bien aplicado para el cuervo lo toma contra el esquinero a la boca del otro vemos a Cárcamo también tremendo azotón toda la viada posible lo envió al cuervo y ahora vemos que el referee se distrae Cárcamo lo toma y tremenda plancha para quitarle el aire por parte de Ángeluz del Cuervo y hace un relevo rápido a Cárcamo ahí mismo en la esquina y va a tener la oportunidad de darle un golpe en el equipo uno salió al lado del cuervo y vuelve doble lazo al cuello tremendo doble lazo muy bien aplicado para derribar al team de Panamá a Cárcamo y a Ángeluz vemos que Cárcamo está pidiendo tiempo fuera el forjador del dolor pidiendo que dejara al cuervo amigos el cuervo no se come el cuento lo sigue mirando muy fijamente ahí está ya no confía en él machetazo vale otro combinación de pie machetazo torriquete al hombro con una manita de cuervo ahí ya se han llegado a entender por un eye punisher han logrado formar un equipo sólido y están muy determinados a defender esos títulos en pareja la semana pasada Mike Punisher dijo que nadie nadie les va a quitar esos cinturones sincronización perfecta en el medio de fin lo tienen listo flex muy bien aplicado poderosísimo el impacto sólido sólido lo que he visto es dos campeones que no se dejaron a temorzar por la presencia de dos rivales de cuidado que no están contentos de que los destronaran Cuervo y Mike Punisher y menos contentos están porque estuvieron a punto de retener sus títulos pero un desnudo fuerte lo que aprovechó el Cuervo para conquistar los cinturones y los retadores saben que si se concentran pueden recuperar sus cinturones tremenda contralona de fuerza de poder que aplicó Mike Punisher aprovechó que venía con villada cárcamo y lo convirtió en una devastadora llave ¡Uy! ¡Ay! ¡Wow! ¿Vieron ustedes cómo esa lanza partió en dos al poder de Ecuador al poderoso Mike Punisher Una lanza poderosísima porque ella lanzaba la lona a Mike Punisher en la cuenta llega a dos Cobertura en dos y vimos la potencia de Mike Punisher para envijar saltando ahí a cárcamo que hace un relevo rapidísimo con Angelus que entra a bailar en carave en castillo le presenta la suela de su bota Mike Punisher ¡Dominante Angelus! ¡Pero que no se confíen! ¡Que no pierdan tiempo! Mira esto sigue bailando un bailecito panameño encima de la escultura perfecta Mike Punisher recordemos amigos esto es noche de campeones a través de World Superestrellas del Ring por Canela TV viviendo las acciones de esta la pelea por el campeonato mundial de pareja Toma machetazos corridos Angelo se crece en una noche donde un panameño se queda con el campeonato crucero y un alemán conquista el campeonato crucero de World y a pesar de que los machetazos sean en cortic pero cuando te aplican demasiado te pueden calentar el pecho y realizarte bastante daño y ahora lo han colocado sobre la tercera cuerda zona peligrosa esto es una especialidad de los votadores esto es una especialidad se lleva lo suyo el cuerpo se han quedado cuidado cuervo viene el ataque ahora por la corrida sobre Mike Punisher nuevamente han engañado al árbitro y acabaron con Mike Punisher en la otra esquina será que estamos viendo el principio del fin del flamante reinado del cuervo y Mike Punisher seguimos con las acciones aquí amigos World Fans esto es World Superestellas del ring noche de campeones en juego los titulos mundiales en pareja pero Jorge Pedro delante del árbitro están estrangulando con la chaqueta de cárcamo el árbitro los amenaza con descalificarlo una más y dicen que se van a ir las escasas sin nada mientras vemos como Cárcamo aplica tremendas patadas al abdomen de Mike Punisher y hace un relevo rápido oye miren el el pincho de Mike Punisher como lo tiene fue como una montaña que se derrumbó ante la presión del suplex y derrucadora de Cárcamo y Angelo cobertura contra el uno dos y entra el salve con un último suspiro el cuervo para ayudar a Mike Punisher que está siendo castigado brutalmente por los panaderos y el director logra enfoscar el pecho de Mike Punisher completamente maltratado con los 20 30 machetazos que le dieron y todavía no ha terminado esto es Noche de Campeones los títulos mundiales de parejas en juego goooool sácelo miren como siempre se hunden los retadores para levantar a Mike Punisher lo hacen de muy van a mandar a Paul sincronizado ya no lo pido revierte Punisher segundo intento ya está poderoso 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 Mike Punisher pero que es esto que hace Panamac Jack Daniels aquí que es lo que hace aquí el ya no está sin título viene Ava Ava también Lady Malice limpio la turma sí Fernández toma a Tanger le pagaron las luces a Panamac Jack Daniels 3 y mientras tanto en el ring la cuenta para Angelus y Mike Punisher y Lady Malice le ha puesto una tijereta a Panamac Jack Daniels abajo del ring mientras Hades está diciendo de todo tenemos acción también dentro del ring amigos regresa el cuerpo está el relevo Mike Punisher barriendo la casa tremendos lazos para ti para mí para tu primo y para tu hermana toma Cuervo Plex para Kerkamod una tremenda rompeespina dorsal especialidad de la casa por parte de Mike Punisher cada vez que Mike hace esos bombazos el ring no va a poder resistir ahora viene Cuervo la llave la condena la llave la condena aprieta 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 los ganadores y aún campeones la pareja conformada por el Cuervo y la escultura perfecta Mike Punisher que tremendo triunfo que se acaban de llevar ni siquiera la intervención de Panamá Jack Daniel sirvió Pedro seguimos con campeones ecuatorianos el Cuervo y Mike Punisher damas y caballeros en noche de campeones de War el poderoso de Cuervo y el Cuervo han derrotado al Team Parabá Kerkamod y Angelo que se acaban de llevar Tда la